Quiero volver a verte y caminar contigo Agarrado de las manos y abrigarte cuando sientas frío Yo sé que como un ser humano he cometido mil errores Y te pido que me perdones No te prometo devolver el tiempo y te pido que me perdones Pero de algo si estoy seguro que te amaré y te respetaré Y voy a cuidarte hasta la muerte Hasta la muerte Cómo dejar de amarte si lo de nosotros es algo fuerte De mi corazón tú tienes la llave Y me ayuda idónea tú eres baby Cómo dejar de amarte si lo de nosotros es algo fuerte De mi corazón tú tienes la llave Y me ayuda idónea tú eres baby Y me ayuda idónea tú eres baby Tú eres baby Tú eres baby Tú eres baby Y me ayuda idónea tú eres baby Agradecido estoy de Dios por ponerte en mi camino Por ponerte en mi camino Por ponerte en mi camino Yo soy tu negro Tú eres mi negra Quiero pasar contigo la vida entera Yo soy tu negro Tú eres mi negra Quiero pasar contigo la vida entera Cómo dejar de amarte si lo de nosotros es algo fuerte De mi corazón tú tienes la llave De mi corazón tú tienes la llave Y me ayuda idónea tú eres baby 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 Lo importante es reconocer nuestros errores Cuidarla, valorarla, respetarla Lois Music Filipón Young Art Music Estudios